Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Android Y hoy estaremos hablando acerca de como activar llamada en espera en Android Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos La función llamada en espera es un servicio que depende de la red Debes tener una tarjeta SIM activa insertada en el móvil De lo contrario es posible que no puedas acceder a los ajustes adicionales de las llamadas Si has activado la llamada en espera puedes gestionar múltiples llamadas al mismo tiempo Cuando hayas activado esta función oirá un pitido si recibe otra ocupado o se le dirigirá a tu servicio de buzón de voz Si es compatible y está activo Pero a continuación queremos saber como activar llamada en espera en tu dispositivo Android Entonces una vez acá queremos saber como activar la opción llamada en espera en nuestro smartphone Android Y pues para ello déjame decirte que esto es verdaderamente sencillo Lo que vamos a hacer es buscar la aplicación de llamada o teléfono Depende de como te salga, mi mensaje de teléfono y le vamos a dar acá Una vez acá le vamos a dar en la esquina superior derecha donde tenemos estos tres puntos Para irnos a lo que serían las configuraciones Ok como puedes ver acá, configuración Le damos aquí y aquí tenemos una serie de opciones Seguramente esa opción de llamadas telefónicas, llamadas en espera Puedes que la busquen acá en accesibilidad Pero como puedes ver no nos sale más nada Entonces la opción para buscarlo es acá donde dice cuentas telefónicas Le damos acá y aquí nos va a salir opciones Cuentas de llamada, redes móviles, desvío de llamadas Y la opción que queremos Llamada en espera Lo que vamos a hacer es darle acá Esperamos a que lea la configuración Y aquí nos dice llamada espera Notificarme las demás llamadas entrantes durante una llamada Entonces le damos acá Y dice la función de llamada espera le facilita a su operador Si recibe un aviso de error contacte con su operador Para asegurarse de que admite esta función Le damos en activar Se estaría actualizando Y ya de esta manera estaríamos activando la función de llamada en espera Entonces esto sería todo para así poder activarlo Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante y relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós